que habla de los poderes curativos de las plantas, de los poderes sanadores, las plantas como alimento para el espíritu, incluso las plantas como protectoras de nuestra casa. Así que corra rapidito, busque lápiz y papel, porque a partir de este momento nos vamos a pasear por infinitas recetas que podemos hacer con las cosas que tenemos a la mano, con las plantas que tenemos sembradas en la casa o en la nevera. Y lo vamos a hacer nuevamente con una persona muy especial, compartimos con él un programa maravilloso que como él dijo, acabó con todo, el profesor de botánica de la Universidad de Miami, Jesús Ramos. Bienvenido Jesús, el aplauso para ti. Gracias. Nuevamente con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Oye, que tú tenías razón. Acabaste con todo, viejo, ¿cómo dices? Acabó tu programa, como siempre. Y quedaron muchísimas cosas pendientes, así que no podemos perder tiempo. Ok, vamos rápido al grano entonces. Al grano, vamos a comenzar. ¿De qué vamos a hablar? ¿De la albahaca te parece? Elige tú y yo canto. Ok, albahaca, canta. Ok, bueno, la albahaca es una de las plantas principales que se usa en botánica, después vamos a ver que para fines espirituales, pero es muy buena, es un fungicida natural, es antibiótico natural, junto con el ajo y la cebolla es un antibiótico muy bueno, y se puede tomar tanto en infusiones como para el acné. ¿En infusiones para qué sirve? Ok, en infusiones sirve, por ejemplo, para tomarla. Podemos irla preparando. Correcto, pero vamos a explicar algo porque a veces la gente confunde las cosas. Cuando decimos infusión, es un té, quiere decir se echa agua hirviendo en la taza, correcto. Tú la echas con un cucharón y entonces, posteriormente tú coges... Ven y te ayudo. Ok, tú coges esa agua hirviendo. Tú sabes que esta está hirviendo también, yo creo, y lo podemos hacer más fácil. Mira, se echa agua hirviendo. En la taza. En la taza, correcto. Esto es una infusión, que es un té, es un té. Se echa agua hirviendo en la taza y entonces, posteriormente, tú coges las hojas de albahaca, se las echas dentro, no se hierve... La hoja. La hoja. La hoja se pone en el agua que ya hirvió. Claro, porque eso sería un cocimiento y entonces se tapa y se deja a que se enfríe. ¿Y esa infusión para qué me va a servir? Ok, esa infusión en el caso que tengas acné juvenil, que tengas problemas en la cara, correcto, acné. Déjame taparme este pequeño hilo que yo tengo aquí. Tú no tienes nada. No, pero tengo una cosa aquí horrible que me ha salido, ¿podría ayudarme eso? Te puedo ayudar. Entonces, después que esto se enfríe, tú lo guardas en el refrigerador, siempre en el refrigerador, en recipientes de cristal y con tapa, y puedes, con presas frías, puedes ponértela en la cara. Y si quieres tomártelo entonces, después que se enfríe, le echas un saborizante y te lo tomas. Es importante, estas son las infusiones. Porque el cocimiento sería cuando yo echo entonces la hoja a hervir dentro del agua. Eso se llama cocimiento. Eso es un cocimiento. ¿Qué cosa es lo que se hace el cocimiento? Por lógica, las cosas duras, por ejemplo las raíces, por ejemplo los tallitos, pero las hojas siempre van en infusiones. Infusiones, o sea, te, recuerden, se echa el agua hirviendo. Y las hojitas. Se echa las hojitas, se tapa, se espera 10 minutos y eso es todo. Para el acné, se coloca con presitas frías en los lugares afectados o simplemente se lava la cara con agüita de albahaca. Si quiere tomársela con algún edulcorante, también es maravilloso, como nos dijo, para el sistema inmunológico y para los parásitos. Para los parásitos también es muy bueno. Hay muchas plantas de estas que en los lugares donde no hay los suficientes medicamentos, a veces no están en lugares muy difíciles y puede hacer infusión de albahaca para los parásitos. Te levanta el sistema inmunológico, es un antibiótico natural como también lo es el ajo. ¿Y la infusión de lechuga? Eso es especial. Hay muchísima gente que no puede dormir. Mira, correcto. Pareciera mentira, pero algo tan sencillo ayuda bastante. La lechuga es hipnótica, es un hipnótico por excelencia. La gente no sabe cuán hipnótica es la lechuga, es lo mismo. Se cogen unas hojas de lechuga. De las de afuera puede ser incluso. Perfectamente bien. Porque una vez a mí me dijeron que era del cogollito, no necesariamente. No necesariamente. Tú las coges de las de afuera, tú las picas en pedazos y volvemos a hacer lo mismo. Cogemos agua hirviendo. Porque es una infusión, recuerde. Correcto. Cogemos agua hirviendo de la olla, hacemos nuestra tacita de agua hirviendo, la ponemos exactamente igual que como hicimos. La de albahaca. La de albahaca. Eso es. Echamos las hojas de lechuga, puedes usar una o dos hojas de lechuga, lo tapas, simplemente lo tapas y lo dejas enfriar por 15, 20 minutos. Puedes echarle un saborizante. 30 minutos antes de dormir, ustedes se toman su cocina. ¿Qué llamas saborizante? Un edulcorante, miel, azúcar, azúcar, cáscara de naranja, cáscara de limón, cualquier cosa que te guste puedes hacerlo. Es magnífico la hoja de lechuga, déjame decirte, 30 minutos antes de dormir y duermes como un niño. Y es sanito. Todo a la noche y es muy sano y es muy rico. Un secretico para las astillas que tiene que ver con la naturaleza. Eso lo aprendí en los montes porque muchas veces no va por el monte. Y uno se clava con juntas. Y correcto, y uno se clava y en la casa también y total, no va a ir un médico por una bobería de esas. Un pedacito de... Pero una bobería que molesta, oye. Cantidad. Sí. Ok, mira que cosa tan sencilla. Se coge un pedacito de tomate. Mira que cosa tan simple esto. También puede ser cebolla. También puede ser una cascarita de cebolla. ¿De cebolla o de tomate? Correcto, de cebolla o de tomate. Tienes la astillita enterrada. En la puntica del dedo suponemos. En la puntica del dedo. Te pones el tomate y lo aguantas... Con una curita. Con una curita para que no se te vaya a caer. Ah, ¿en serio? En serio. Te lo pones aquí, te lo pones ahí un ratito y sigues cocinando, haciendo todo lo que tienes que hacer. Y listo. La astillita de tomate, perdón, el pedacito de tomate o el pedacito de cebolla, como ustedes quieran, saca la astillita. ¿Pero de qué forma? Sola. Sola la saca. ¿Sale sola? Sola, sale. Y a la hora entonces, tú te quitas esto y coges tu astillita y te la sacas. O sea, te sacas el tomate y después te la sacas tranquilito. Tranquilito te la sacas. Qué maravilla. No tienes ningún problema. Es facilísimo. Son remedios de cocina porque a veces la misma tabla, cualquier cosa... Ay, una astillita. Y molesta mucho la astillita. Es terrible. Los dolores son terribles. Claro, tienes que estar... De hecho, hay muchos cuentos con el famoso león rey de la selva que se clava una astillita y comienza a pasar mucho trabajo. Este hombre, cuando estuvo con nosotros en el programa anterior, nos amenazó con unas recetas y me dijo, es que hoy esto va a acabar con todo. Y así fue. Muchísima gente nos llamó, Jesús, para saber más de la receta del ajo, del perejil, sobre todo cómo se preparan. Porque a veces uno dice las cosas y de pronto la gente no entiende bien y a la hora de ir a hacerlo se confunde. Entonces vamos a retomar la receta que nos diste en el programa anterior del ajo como antimicótico y antibiótico. Fantástico. El ajo es una de las mejores cosas. ¿Cómo se hace? Ok, el ajo es importante que entiendan esto. El diente de ajo tiene dentro como si fueran dos capsulitas. Tienen miles de capsulitas de estas. Una tiene alicina y la otra tiene alinaza. Son dos productos. ¿Todas dentro del mismo gronito de ajo? Todas dentro del mismo dientecito de ajo. Dentro del dientecito están las dos capsulitas. Si ustedes se lo toman entero, como hacen la gente, no sucede nada. Sin masticarlo. Pero cuando tú lo escachas y tú lo haces un puré, se rompe la capsulita de alicina con la alinaza y al unirse forman un poderoso antibiótico y cada diente de ajo equivale a 100.000 unidades de penicilina. Imagínate tú. Cada diente de ajo 100.000 unidades de penicilina. Cada diente de ajo grande, en este caso como este. En este caso como este. Por eso es que hay que escacharlo. ¿Cómo? Pisarlo. Sí, sí, hasta convertirlo en una pasta. Ya cuando esto está convertido en una pasta como esta que yo tengo aquí, en una pasta, entonces sí funciona y se convierte en el antibiótico porque se ha combinado la alicina con la alinaza. ¿Me lo tomo como antibiótico una cucharada? Esto puede, por ejemplo, en el caso que tengo... ¿Es un antibiótico local? Puede ser, por ejemplo, muchas personas tienen hongos y se puede usar, además, fortalece las uñas muchísimo. Sí, señor. Muchísimo. Las uñas las ponen muy duras. Pero tengo un hongo en un dedo y me pongo mi poquito de ajo por la noche, mi pastica de ajo, para tomarla, por ejemplo, coger pan y echárselo al pan. ¿Es una cosa deliciosa? Es delicioso. De cualquier forma, siempre que ustedes lo escachen. Además, es un fungicida fantástico. ¿Aplicado cómo? Tomarlo. Tomarlo. Hay que comerlo porque aquí, repito, cuando se forma una pasta, cuando se hace una pasta, es cuando quedan integradas estas dos componentes. Ok, aclarado el punto del ajo, si usted se traga el dientico de ajo así, completito, no va a funcionar. Absolutamente nada. Tiene que ser pisadito, machacadito. Vámonos con la berenjena, para bajar el colesterol. Uf, eso es un remedio... ¿Cómo se prepara el agüita de berenjena? Extraordinario. ¿Y cómo se toma? Es sencillísimo. Esto es muy sencillo y créanme, señores, créanme que funciona. Bueno, se coge una berenjena, una berenjena y se pica en pedazos. En trozos. En trozos. Déjenme hacerlo aquí para que se vea bien. Ok. Y los trozos ustedes lo echan en una jarra de agua. Simplemente lo echan en una jarra de agua, no hay ningún problema. Ustedes van a ver que a las 4 o 5 horas o al otro día, esa agua se empieza a poner de un color amarillo, tirando a yodo. Y esta agua, ustedes la toman como agua normal el día entero. Se acabó el agua, porque uno se la va tomando, le echas... Con la misma berenjena. Con la misma berenjena. Más agua. Y le sigues echando más o menos a los 4 o 5 días, hay que cambiar la berenjena porque se gasta. Digamos que esa berenjena nos puede servir una por semana. Más o menos, más o menos. Una por 3 o 4 días. Sí, depende de la cantidad de agua que tú tomes. Porque, por ejemplo, aquí en Caracas ustedes tienen un clima tocado por Dios. Sí, señor. Es fantástico, el clima de Caracas es increíble y no se suda y se toma poca agua. Pero en lugares donde se tome mucha agua... Lo cual no es bueno, debería tomarse más agua. Debería tomarse más agua. Pero en lugares donde se tome mucha agua, que como este programa es internacional y lo están viendo en tantos lugares, donde se tome mucha agua, cada vez que el agua se gasta, le echan más agua. Y quizás para que sepa cuándo debe cambiar la berenjena y cuando la vea sequita, que no se ve tan fresca. Exacto. Cuando el agua ya no produce el color ese amarillo fuerte, entonces cambian la berenjena. Es muy sencillo. Ahí está, para bajar el colesterol y también ayuda a limpiar. A limpiar con esto. A drenar. Pero baja el colesterol. Líquido retenido. Por supuesto, baja el colesterol también ayudándose con la dieta. Ok, no me puedo ir al corte sin ver cómo se prepara el perejil, esa receta con perejil que tú diste para las manchas. El perejil es fabuloso. Miren, esto funciona increíble. Lo más rapidillo porque nos vamos. Lo más rapidillo, ok. Ustedes tienen que coger el perejil y pasarlo por un procesador. Por una licuadora. Una licuadora, correcto. ¿Por qué cosa que pasarlo? Porque tienen que ser seis cucharadas. De este polvito. De este perejil bien picadito. ¿Por qué? Porque si ustedes no preparan seis cucharadas del perejil bien picadito, no son los 30 gramos. Y son 30 gramos. Así que ustedes lo van haciendo un polvito. Esta es la receta para las manchas. Correcto. Las manchas de la mano, las manchas de la piel. No es para muchas cosas. Mira, mira. Tú vas a ver. Seis cucharadas grandes de sopa de este perejil bien picadito. Seis cucharadas. ¿A dónde van? En medio litro de agua. Ok. Por cinco minutos. Seis cucharadas de perejil bien picadito. En medio litro de agua. En medio litro de agua. Un litro es una botella de ron. En la mitad. La mitad. Está en medio litro de agua hervido por cinco minutos. A los cinco minutos lo enfrías, lo cuelas y lo guardas en el refrigerador en un pomo con tapa. Medio litro de agua. Recuerden, seis cucharadas de perejil bien picadito. En medio litro de agua por cinco minutos y lo enfrían tres veces al día. Sobre las manchitas. En las manchas de la vejez que le llaman, esos lunares carmelitas. En las pecas. Desaparece. Me voy a ir a un cortocomercial. Regresamos con el romero para la artritis y recetas naturales que tienen que ver con la belleza. Volvemos enseguida. Gracias. Hablamos del romero y de la artritis. Aquí está el romero. Jesús, ¿cómo podemos ayudar a las personas que tienen problemas con la artritis? Fabuloso. La artritis es una condición genética que no se quita, pero sí podemos aliviarla bastante. El romero lo pueden conseguir ustedes en dos formas. Una forma ya viene hecha que se llama aceite de romero. Perfecto. Si lo que consiguen es un pomito de aceite de romero en un pomo de alcohol. Yo traje un vaso porque se ve más fácilmente. Sí. Pero pueden hacerlo en un pomo de alcohol. Esto es un frasco de alcohol. El contenido de un frasco de alcohol. Correcto. El contenido de un frasco de alcohol. Si echan el romero, el aceite medio pomito de romero. Pero si no, no tienen problema ninguno. Cojan hojas de romero y las machacan un poco. ¿Para qué? Para que estén ya... Ven, te pongo más. Ok. No, no, está bien. Medio machacada. Correcto. Esas hojas de romero medio machacadas se echan en alcohol. Bastante. Pueden echar mucho más. Esto es solamente para que ustedes lo vean. Y entonces cogen un cubito de alcanfor. ¿Se acuerdan que en el programa anterior hablamos de las maravillas del alcanfor? Correcto. Y entonces ese cubito de alcanfor, previamente machacado y pulverizado, cogen una cucharada y lo mezclan junto con el alcohol y el romero. Ahora bien... Muchísima gente llamó para saber exactamente cómo se preparaba esta ayuda para los problemas de artritis. Exactamente. Cogen romero, lo machacan para que quede un poco machacado, lo echan dentro de un pomito de alcohol y le echan un cubito de alcanfor triturado. Y esto lo dejan ustedes por espacio, digamos, de 5, 6, hasta 10 días. Y todos los días simplemente lo revuelven un poco. Claro, cuando esté en el pomo, simplemente vean el pomo. ¿Por qué? Porque se va macerando. Lo bate, lo mueve, todos los días con su frasquito cerrado. Correcto. Se va macerando el alcohol, va tomando las propiedades del romero. Y con esto, cuando ustedes tengan dolor, señores... Fricciones, ¿no? Y déjenme decirles que alivia tanto, pero tanto. Muchísimas alivias. Recuerden... Ahí está. Recuerden, romero, romero un poco machacado, pueden echarlo con gajitos y todo, machacado con una cucharadita de alcanfor en un recipiente con alcohol. Si lo tienen el romero en hojita, déjenlo 8 o 10 días para que se vaya macerando. Si es el aceite de romero, estaría listo de inmediato, ¿no? Si es el aceite de romero, está listo de inmediato. No hay problema. Ok. Bueno, hoy no te vamos a desaprovechar, por el contrario, te vamos a aprovechar al máximo. Así que vamos a abrir un capítulo para la belleza. ¿Podemos obtener la belleza de la naturaleza? Podemos obtener la belleza y de hecho es maravilloso. Comencemos con el aguacate. ¿Qué hay de bueno con el aguacate para el cabello? Bueno, mira, el aguacate es una de las mejores cosas que hay para el pelo. Por ejemplo, yo voy a tomar, fíjense bien, aguacate. Normal, común y corriente, el mismo aguacate que ustedes tienen en su casa. Voy a buscar un temedor. Debe estar pasadito, debe estar bien maduro. ¿Cómo recomiendas que esté? En esta cocina tengo de todo. Viste, esto es una cocina mágica. Ok. El aguacate sí, que esté bien blandito. Bien blandito. Aguacate. Si está pasadito, mejor. Mejor todavía. Este aguacate ustedes lo hacen una pasta. Lo hacen una pasta, ¿ven? Y entonces a este aguacate ustedes le echan, ahora viene un detalle, un detalle. La yema de huevo es nutritiva, pero si ustedes la quieren para limpiar la cara, entonces la clara. Tan sencillo como es. Pero estamos en el cabello, no vamos a hacer una... Vivo, perdón, en el cabello. Perdón, en el cabello. Se me está adelantando, que hay mucho material. Aguacate, después vamos para la cara. Aguacate, una yema de huevo. La amarillita del huevo. Ajá. Se bate todo bien. Esto es la cara, fíjate. Yo estoy... ¿Esto es para la cara? Esto es para la cara. Ok, concentrémonos. Usted tranquila, no se angustie. Usted tache la parte de cabello y ponga cara. Vamos a empezar por allí. Esto es una mascarilla de belleza. Una mascarilla para nutritiva. Nutritiva. Ok. Es fantástica. Se echa y entonces ahora se le añade a esto una cucharada de miel de abeja. Es fantástico. Ok, retomamos esta parte dedicada a la belleza que tiene que ver con el cabello, con el cutis. Jesús nos está enseñando a preparar una mascarilla nutritiva. ¿Para cualquier tipo de piel? Esto es para cualquier tipo de piel. Es increíble cómo funciona. Fíjense ustedes que es una yema de huevo, una yema de huevo, una cucharada de miel de abeja y entonces... Sí, y una cucharada de harina. Además está rica el aguacate. Porque la harina es lo que le va a dar la consistencia. ¿Ven? ¿Harina de qué tipo? De harina de castillo. De la que usamos para hacer tortas. Sí, la harina es para que le dé consistencia porque se va a hacer una pasta. ¿Ven? Fíjense que lo que yo estoy haciendo es una pasta realmente. Y eso es una mascarilla. Correcto. Esto es una mascarilla nutritiva. ¿Le puede echar más? Para que vaya agarrando la consistencia de pasta. Para que vaya agarrando la consistencia de pasta. Y usted se la puede aplicar en la cara. Exacto. ¿Por cuánto tiempo se va a dejar en el rostro? Ok, esto te lo dejas por 20 minutos. 20 minutos. En la cara. Repito, una yema de huevo. Una yema de huevo. Un aguacate. Un aguacate. La cantidad de harina que necesite para convertirlo en pasta. Una cucharadita de miel. De miel de abeja. Se ha mezclado todo bien. Ya está prácticamente hecha la mascarilla. Mascarilla nutritiva. Va a su rostro por 20 minutos. Correcto. Esto te lo pones en el rostro por 20 minutos. Y a los 20 minutos te lo quitas. Con agua normal, agua y el jabón que tú quieras. Y todos los días, una vez a la semana. Dependiendo de los problemas de cada quien, ¿no? Dependiendo de los problemas de cada quien, por ejemplo. Yo muchas veces lo hago cuando voy a, digamos, una reunión muy importante. Sí, que uno quiere verte lo sano. O sea, que lo hiciste. Lo hice. Lo hice en el hotel. Uno quiere venir para acá y lo puedes hacer perfectamente bien. Recuerden, yema de huevo, miel de abeja, aguacate y harina. Y harina. Y eso es una mascarilla de belleza fantástica. Ok, volvamos al cabello. Ya usaste el aguacate. Ah, no, ahí hay más aguacate. Pero hay una combinación de aguacate con leche. Ah, ya vamos. Que entiendo funciona muy bien para el cabello. Vamos para allá. El aguacate cambia, digo, perdón, para la cabeza, cambia entonces la cosa. Primero que nada, ustedes se lavan bien la cabeza. Se lavan bien la cabeza, perfectamente, y aplastan la pulpa. Esto es para la cabeza ahora. ¿Para el cabello? Para el pelo, perdón. ¿Qué nosotros decimos la cabeza? O para el pelo. Ok. Aplastan nuevamente la pulpa del aguacate. Ajá. ¿Por qué? Mira, ¿por qué cosa se usa el remedio con aguacate? Muy sencillo. Porque el aguacate rico en vitamina E o alfa-tocoferol. Es riquísimo. Además, las grasas del aguacate son extraordinarias, tanto para el pelo como para la cara. Sí, son sanísimas. Son sanísimas. Y el aguacate se lo pueden comer también, es riquísimo. Que además es delicioso. Correcto. Ahora, cuando estamos usando para el pelo, se lava la cabeza, se aplasta la pulpa de un aguacate y entonces ustedes le echan leche. Con leche. Leche normal, lechita. Leche normal. Esto es para el pelo, para el cabello, ¿no? Fíjense, hay cosas tan sencillas. Se hace... ¿Y esto va al cabello, Jesús? ¿El cabello seco o después del champú? Te lavas la cabeza, te echas tu champú normalmente, aplastas el aguacate, le echas tu taza, de leche y entonces ahora, esto que quedó, y aquí viene el detalle, con la yema de los dedos, tú te lo echas en el pelo y comienzas a darte masaje. Fricciones. Fricciones, sobre todo en el cuero cabelludo. Te das masaje. Dicen que lo más rico es hacerlo de forma circular. Correcto, de forma circular, recuerden, la pulpa de un aguacate, una taza de leche, una taza de leche y con esta, que además es maravilloso, está para las manos, con esto ustedes se van dando masaje. Ah, y te cuento que en el programa anterior yo me froté todo el aguacate y no sabes mis manos que bien quedaron. Queda magnífica, te hidrata, pero en el pelo, después como los 20 o 30 minutos, te lo quitas con agua. Y listo. Y listo. Ahí está, un par de recomendaciones, una para el cutis, otra para el cabello, que tienen que ver con la naturaleza que está allí al alcance de su mano. Vamos a ir a un corte comercial, regresamos enseguida, aunque usted no lo crea, existen las plantas que están recomendadas a través de estudios para proteger la seguridad de su casa y diferentes recomendaciones para que las plantas le duren. Volvemos enseguida, gracias. De los ladrones en las casas. Se comprobó que las personas que tienen a la entrada de las casas plantas muy frondosas, los ladrones se pueden esconder detrás de las plantas y roban. ¿Qué plantas recomendamos nosotros? Ok, pero háblame primero de las que no estarían recomendadas, las que tienen los troncos muy gruesos. Las que tienen los troncos muy gruesos, donde se puede esconder a alguien. La gente les encanta poner a ambos lados de la casa, unas macetas bien grandes y eso es muy peligroso porque se esconden los ladrones detrás. El ficus. Vamos a mostrarlo, tenemos uno hermoso aquí en el estudio. ¿Ese? Ok, tenemos dos. El ficus que es el tronco largo, alto, también se le llama laurel, es una planta magnífica porque dado que el tronco es tan flaco, no hay quien se pueda esconder detrás de ellos, tiene que ser un tipo que esté pobre y muy desnutrido, no cabe nadie ahí. Entonces, como tiene el tronco, otra ventaja que tiene el ficus, que se le puede dar la forma que ustedes quieran. Se va podando. ¿Qué no pueden hacer con el ficus? Sembrarlo. Tiene que estar en maceta. En maceta. Es importantísimo esto. Sí, porque las raíces avanzan y te rompen las paredes y los peces. Pero el ficus es una planta magnífica para poner ambos lados de la casa porque como el tronco es tan finitico. Y adorna que es una belleza. Y adorna que es una belleza y es muy resistente. Pero es muy importante lo que le acaba de decir, muchísima gente, dada la belleza del ficus, lo siembra y al sembrarlo, él se siente totalmente libre, extiende sus raíces, logrando levantar incluso aceras, pisos, calles, en fin. Debe estar siempre en maceta. Siempre en maceta, correcto. Y es una planta muy resistente. Agua una vez al mes, si acaso, no hay problema. Algún fertilizante y no hay problema. Y la hay de dos versiones. Esta que crece, la de hoja verde, que crece mucho más grande. Y hay una que es mezcladita, verde y blanca. Muy linda, muy linda. Que es ideal. De las jardineras. Ahora, debajo de las ventanas, esa ventana que usted sospecha, que le pueden entrar, ventana del baño y la cocina siempre son peligrosas. Miren, ahí la tienen. La trinitaria, ¿la dicen ustedes? Bellísima la trinitaria. Bellísima la trinitaria. También nosotros la conocemos como, bueno, el verdadero nombre es Bugambilia. Bugambilia. Sí, por mi sede de Bugambil, que fue el que la descubrió. Es preciosa. La Bugambilia es una mata preciosa. La Bugambilia, ¿dónde está el detalle de la Bugambilia? La Bugambilia viene aquí. Ustedes la tienen que sembrar. Ustedes la podan, la van podando, de manera que llegue hasta dos o tres pies de la pared. Porque si un ladrón va a entrar y esa mata con tantas espinas. Tiene unas espinas y más. Y el ladrón ve que tiene que poner, no hay quien pueda ponerse, y créanme que no hay. No, y le da flojera y se va. Le da flojera y se va, porque tiene muchas espinas. O sea, ¿cuál es la ventaja de la Bugambilia o trinitaria? Ustedes la ponen en la maceta y ustedes la van podando, la van podando y ella se deja. Va engordando. Y va marcando una distancia entre la ventana y, en este caso, la calle. Claro. Tú puedes ponerla debajo de la ventana del baño, debajo de la cocina. Es muy linda porque tiene flores moradas y tiene muchas espinas. Y simplemente una vez al mes, ustedes la van recortando siempre a uno, dos pies, tres pies de distancia. Y es muy difícil que cuando venga un ladrón y vea eso, el esfuerzo más, las espinas ya no se atrevan. Son dos plantas de seguridad que han resultado de estudios hasta de cinco años. El ficus para sembrar es muy lindo, le pueden dar la forma, es muy resistente y el tronco flaco, nadie se esconde. Y la recomendación sería esa, tratar de buscar la seguridad de su casa siempre. En este caso, a través del ficus, porque nadie se puede esconder detrás. O la trinitaria, porque no solo adorna las ventanas que tienen flores de todos colores, sino que lastima porque tiene unas espinas muy largas que hacen mucho daño. Se ha descubierto que casi el 70% de los robos que se originan en las entradas de las casas, pues el ladrón te vigila, te va a la casa y es porque la gente tiene plantas. Que les permiten. Que les permiten esconderse. Esconderse. Ojo con eso. Ok, ya lo saben, no, trate de no sembrar cerca de las puertas, cerca de las ventanas, plantas con troncos muy gruesos porque detrás puede esconderse la gente. Recomendaciones para, hay personas a las que no le duran las flores, Jesús. Yo soy una de ellas, las rosas, por ejemplo, las compro fresquísimas, preciosas, las pongo en un jarrón y al poco tiempo ya no están tan bonitas. Al muy poco tiempo. Eso es muy fácil. A ver. Eso no tiene ningún problema. Miren, cuando ustedes quieren que las flores en jarrón les duren, facilicen esto. Esto es la aspirina normal, común y corriente que tenemos en la casa. Ácido acetilsalicílico. Sí, dos aspirinas comunes y corriente. Eso se disuelve enseguida, lo revuelven un poco y ahí ponen las flores. Pero este también es facilísimo. ¿En serio? Este es muy sencillo también. Otra, otra opción, le puede poner al agua aspirina. Cogen un poquito de cloro. Un poquito, dicho sea de paso, no se le ocurre a nadie envenenarse con cloro porque no mata a nadie. Se pueden tomar una botella y no pasa nada. ¿En serio? Así que no pasa nada. No, pero no lo haga de todas maneras. Ok. Lo invente porque no se hizo para eso. Un chorrito de cloro dentro del agua y ahí ustedes ponen la rosa. Ah, ¿sí? Las flores, lo que ustedes quieran. Pero no deberíamos hacerlo juntos, ¿no? O sea, la aspirina o el cloro. La aspirina o el cloro. Ok. El cloro es muy interesante porque además no deja que el agua se descomponga. Así que un chorrito de cloro y si no tienen a mano, no es con aspirina y ya. Eso es el caso de las flores. ¿Y las matas sembradas, cosas que, desechos que tengamos en casa que nos sirvan de abono? Qué buena pregunta esa. Miren, ustedes saben la borra de café. Bueno, la borra de café, en primer lugar, ustedes si quieren pueden echarla por el tragante de la cocina. Y ustedes dirán, ¿este tipo está loc? Ajá. No, no, no. La borra de café se comporta como un abrasivo suave, natural. Echen borra de café por el tragante y agua caliente. Por las tuberías del fregadero. Correcto, pero esto, echado encima de la tierra de las matas, es formidable. En primer lugar, acidifica. En segundo lugar, es un fertilizante natural. Y en tercer lugar, a los caracoles, los gusanitos de tierra, las babosas, a toda esta gente no les gusta caminar por encima de la borra de café. Se embarran todos, no les gusta. Y entonces esto evita que muchísimos insectos vengan a la mata. O los gusanitos que suelen comerse las matas. Exacto. Entonces, ¿qué hago yo allá en mi casa? Pues muy sencillo, como hago café todos los días, pues cojo, por ejemplo, un pedazo. ¿Todos los días le pones la borra de café? A cada pedazo de jardín. Hoy cojo este pedazo, echo un poco para allá, tirado siempre. No, y al salir de aquí vas a buscar la escoba y me vas a barrer mi casita, que me la estás ensuciando. No, mentira, siéntete cómodo, que después la barremos. Muchas gracias. Adelante. Otro poquito para allá. Y créanme que es formidable la borra de café. Café, café. Es tremenda cosa. También pueden hacerlo con té. Pueden hacer también el té. ¿Qué es esto? ¿El té que está dentro de la bolsita? Sí, de la bolsita. El té dentro de la bolsita, además es muy buena cuando la matica se está enfermando, pueden ponerse también... Pero este es el té después de usado. Después de usado. Ya lo usamos, ya lo secamos. Se pone a secar esa bolsita. Correcto. La abre, saca lo que tiene dentro y cuando esté seco es esto. Exacto. Entonces lo hacemos, lo ponemos también de abono. También puede ponerse de abono. ¿Y el agua con el que lavamos el arroz? El agua del arroz, señores, tiene una cantidad de vitamina B increíble. El arroz no se lava, pero la gente insiste en lavarlo. El agua del arroz, ¿qué hago yo con el agua del arroz? Bueno, déjame echar esto aquí. ¿Qué hago yo? Pues el agua que resulta, ustedes lavan el arroz, esta agua todos los días le toca a una mata distinta. ¿Ah, sí? Sí, sí, hoy digo, hoy día le toca a esta mata, el agua del arroz es formidable para las plantas. Bueno, yo me voy a ir al corte comercial, le voy a echar la borra de café a la trinitaria y el agua de arroz al ficus. Correcto. Ok, regresamos enseguida con las plantas para el espíritu, que atraen el amor, la buena suerte y todo eso. Volvemos ya, gracias. Bien, es muy importante darle alimento al espíritu, vamos a trabajar en esta parte del programa con la misma naturaleza, quizás con las mismas ramas, pero esta vez para atraer el amor, la fortuna, la buena suerte. Vamos a empezar con la famosa cayena o mar pacífico. Para quienes hasta ahora tengan dudas sobre cuál es la cayena o cuál es el mar pacífico, esa que está allí, que da esta flor preciosa que tiene Jesús en su mano, la nuestra es amarilla, pero existe roja, rosada, una gama de colores inmensamente grande y bellísimas. Hibiscus, también se llama. ¿También se llama? Sí, su verdadero nombre es Hibiscus, oye, los espíritus están allí. Oye, sí, no. Ok, cayena o mar pacífico para la buena suerte, ¿cómo se prepara? Esto es una serie de creencias que se tienen sobre las plantas, depende de cómo quien la practique y cuál creencia. Yo para esto, pues la consulta fue con lo que se conoce como regla de ocha o santería, aquí la conocen bastante. Porque, repito, esto pudiera ser, depende de cómo le esté haciendo cada cual. Bien, esto es para la buena suerte. Buena suerte. Estos son todos infusiones, son para bañarse, esto es lo que les estoy diciendo. Para hacerse baños, o sea, baños personales. Correcto, para hacerse baños personales. Ok, atención, para la buena suerte cayena o mar pacífico. Sí, se cogen en este caso. Se va a preparar un baño. Se cogen en este caso las hojas de mar pacífico o cayena y ustedes pueden echar, aquí se pueden hacer como ustedes quieran. Si quieren, pueden ustedes hervirlas o si quieren pueden hacer un té o una infusión. A mí me gusta más hervirlas. Con las hojitas de la cayena. Correcto, las hojas de la cayena. Pero funciona de ambas formas. Funciona de ambas formas. Las hojas de la cayena, hibiscus o mar pacífico, como ustedes quieran llamarlo, esto se hierve. Se hierve en agua o, como repito, se le hace un té. O me lo tomo y me baño. No, 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 no. Te bañas. Pero a esta agua ustedes tienen que echarle alguna colonia blanca. ¿Qué llamas colonia blanca? Ok, la colonia blanca es un perfume que sea blanco. No puede ser... Transparente. Transparente, correcto. No puede ser un perfume amarillo, ni puede ser rojo. De ningún color. No, de ningún color. Si el perfume que usted usa es blanco, es perfecto que sea su perfume. Claro, yo recomiendo que lo hagan con una colonia blanca porque las colonias son muy suaves. Ajá. Y hay personas que no les gusta, que se enteren de esto y si usted sale a la calle... Y la famosa agua florida funciona. Perfecto. Ok. El agua florida. O cualquier colonia que no tenga color que sea transparente. Cualquier colonia que sea transparente, que sea siempre blanca. Y con esto entonces ustedes después, cuando se bañan, el último enjuague se lo dan... Esto pueden hacer una olla, por supuesto. Yo lo he hecho en una taza para que ustedes lo vean, pero pueden hacerlo en una olla. Esto es muy bueno, abre caminos, da fortaleza espiritual, es una cosa bastante sana. Y se dice que cuando las personas están nerviosas también, sobre todo las mujeres, se pongan su flor de cayena en la cabeza. Que además es muy linda y tranquiliza mucho los nervios. En el cabello, usted se la combina con la ropa, se va a ver súper natural y funciona para atraer la buena suerte. Pasemos a la harina de maíz amarillo, Jesús, para el dinero y el amor. Ya aquí entramos ya, vamos complicando los pasos. Bueno, vamos cubriendo puntos vitales para todos. Suerte, ahora vamos con amor y dinero. Ok, ahora vamos con amor y dinero. Aquí vamos a trabajar con lo que llamamos el maíz molido. Con este maíz molido, ustedes van mezclando, yo voy a hacerlo bien pequeño, pero ustedes pueden hacerlo más grande. Van mezclando el maíz molido con... ¿La harina? La harina, correcto. Con la miel. La van mezclando con la miel de abejas. Y esto se va a ir haciendo una pasta. Incluso cuando ustedes lo tengan bien mezclado, al final de todo esto va a estar duro. O sea, se va a ir haciendo una sustancia. Ustedes van a ver ahora aquí, de forma muy sencilla, por supuesto en la casa lo hacemos mucho mejor. Pero ustedes van a ver cómo se va a ir haciendo una cosa dura. Atención, para traer el dinero y el amor, hasta ahora, harina amarilla, harina de maíz amarilla y miel de abejas. Correcto. Y va usted allí mezclando, harina, miel... Y va usted mezclando y esto se va haciendo una cosa dura. ¿Ven? Ya va cogiendo forma. Ajá. Como plastilina, pues. Sí, 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 se va, ya, ¿ven? Según se va haciendo, pues ella se va poniendo dura, se va haciendo una cosa dura. Bien. Sí, sí, se va haciendo una cosa dura. Usted se baña. ¿Con esto? No, 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 no. Usted se baña con agua y jabón. Después que usted se baña con agua y jabón, usted se pasa esto por el cuerpo. ¿Por el cuerpo? Por el cuerpo. Se lo va pasando. Esto es una limpieza. Y después se dan enjuaga con agua solamente. Niño, pero esto es una limpieza de más dulcita. No, después viene otra peor. Usted, recuerden, harina de maíz y miel de abejas. Yo le voy a decir una cosa. Ya está hecho una cosa dura. Se bañan con agua y jabón, se lo pasan por el cuerpo y finalmente se enjuagan con agua limpia. Yo le voy a decir una cosa, ya va, Jesús. En principio, Jesús lo está recomendando para traer el dinero y el amor, pero también para traer un poco la belleza. Porque según yo estoy trabajando aquí, tiene como un efecto exfoliante. Entonces usted puede irse dando masajitos de cariño con esto, que esté preparado que hicimos aquí. La harina que está endurecida con la miel va levantando todas esas células muertas, esa resequedad que tenemos en la piel. Amén de que usted está trayendo el dinero y el amor. O sea, una maravilla. Y el último enjuague, sí. Y ahora, por supuesto, viene uno interesante. Ah, pero este ya terminamos. Ya terminamos. Ok. Después de que hicimos todo esto, nos bañamos con agüita normal y listo. Y listo. Una vez a la semana, una vez... No, eso se hace cuando tú tengas un problema. Tú tienes el problema, todos los que están escuchando y les gustan estos baños, estas cosas espirituales, saben que se hacen cuando se tienen ciertas dificultades. Como esta, por ejemplo, con la ullama. Como la que vas a hacer ahora. Como la que voy a hacer. Aquí está la dificultad amorosa típica por excelencia. Estas son los famosos remedios de Ochun, que quizás ustedes lo han visto en algunos videos, porque es muy bonito, se hace muchísimo, es muy antiguo. Ok, pero yo lo voy a presentar como tú no lo presentaste a nosotros. Con la calabaza te voy a hacer algo para evitar que ese hombre se vaya. Un amarre. Ajá, un amarre. Pero igual amarra a la mujer, si es el hombre el que siente que a la mujer se le va a ir. Sí, pero casi siempre es la mujer la que quiere amarrar al hombre. Eso sí es verdad. Ok. Ok, para amarrar a ese hombre que se quiere ir, ¿qué necesitamos? A ullama o calabaza. Ok. A la ullama o calabaza le quitan el tallito de arriba, lo pueden hacer con un cuchillo para que quede el huequito. Ajá, ¿profundo el huequito? Sí, más o menos. Ok. Ok, en este huequito toman ustedes entonces grajea. La grajea son estas bolitas en colores que son dulces. Es como los caramelitos, las confituras estas que se usan para las tortas, para decorar. Exacto, que se usan para las tortas, para decorar. Que son dulcitas y son ricas además. Son dulces. Estas cositas que vienen dentro de las sorpresas de los niños. Exacto, y se usan para los que hay también. Son caramelitos dulces, mucho y riquiticos. ¿Cuánto le pusiste a tres puñitos? Un poquito de grajea le puse ahí. Atención, para amarrar a ese hombre. Para endulzar. Calabaza, caramelitos. Entonces, ahora voy a coger miel de abejas. Miel de abejas. Ochón está contentísimo porque lógicamente esto es para ella. Ajá. Entonces, además le echo miel de abeja. A la calabaza. En el huequito este donde anteriormente eché las grajeas. Ajá. Ahora cojo, le pongo el tallito y le escribo el nombre de la persona. Del hombre en cuestión. De la persona, correcto. La mujer escribe el nombre Juan Pérez. Ajá. Ya le echo la grajea y le echo la miel de abejas. Y le prendemos una vela. Porque esto es interesante. Una vela por cinco días. Esta calabaza que ya anteriormente yo le puse por fuera. El nombre. El nombre de la persona que quiero que no se me vaya. El nombre de la persona, puesto en la calabaza. Le prendo mi vela por cinco días. Adentro tiene la miel de abejas y las grajeas. Y cuando termine con todo esto muy importante, van al río. Si puede, lleven una campanita para que llamen. Pero si no tenemos un río cerca, tienes que darme una alternativa. A la ducha, a la bañera. Puede ser un lago. No. No. Está difícil. Siempre hay algo que corra de agua dulce por ahí. Llevamos esto. Si quiere, lleven su campanita para llamar a Ochún. La invocación. Ya está la persona. Y se tira. Al agua. Se tira el río o se tira al agua o se tira donde ustedes quieran. Es el amarro típico por excelencia. La ofrenda a Ochún, que es la diosa del amor, los hijos de Ochún. Bueno, en esta parte Jesús está siendo tan gentil de compartir con nosotros recetas o fórmulas que se hacen desde hace mucho tiempo y que dependen de la creencia de cada quien. Depende de la creencia de cada quien. También, por supuesto, con todo el respeto. Es cuestión de usted hacerlo con mucho positivismo, con mucho optimismo, soñando con que ese hombre no se le va a ir. Y trabajando para que no se le vaya. Correcto. Ramos, que ya es buen amigo de la casa. Estamos en esta parte trabajando el espíritu y esas cosas que necesitamos atraer, para sentirnos seguros, para sentirnos bien. También en materia de buena suerte hay algo que podemos hacer con el Romero. Sí, esto, déjenme decirle que todo esto que les estoy diciendo, cualquiera de estas cosas tiene 2, 3, 4, 5 mil años de antigüedad. Sí, señor. No vayan a pensar que es reciente. El cristianismo tiene solamente 2 mil años y todo esto tiene 4 y 5 mil años de antigüedad. O sea que es bastante viejo. Ni lo estamos inventando nosotros. No, 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 no. En todas las tumbas que se han encontrado, los restos arqueológicos se encuentran todas estas cosas, que esto es bastante viejo. Mira, el Romero es, esto, los indios en Estados Unidos lo han utilizado durante muchos años. Ellos simplemente cogen el Romero seco ya y lo echan con un poquito de carbón, un poquito de carbón. Es un humillero, es simplemente para el humo. ¿Qué hacen ellos entonces con este humo de Romero que además es muy rico, correcto? Ellos hacen un incienso y cuando una persona, sobre todo, viene a la casa y ustedes sospechan que esa persona tiene salación, ¿verdad? ¿Tiene qué? Salación, un tipo atrasado que... ¿Malas energías? Malas energías, malas influencias. Ok, salas, estás salado. ¿Estás salado, chica? Y viene a salarlo usted. ¿Eh? Y viene a sapearnos la casa. Entonces usted... Oye, pero esto puedo hacerlo cuando el personaje se vaya, ¿no? No lo tengo que hacer delante de la persona. No, chica, ¿cómo lo vas a hacer delante de la persona? Por eso, yo digo, espero que se vaya y saco mi incienso de Romero y espanto todo lo malo, ¿no? Para que la persona se vaya y le pongo una escoba atrás de la puerta. Tú, 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 esto es también cuando se vamos a comprar una casa, un carro, por ejemplo, en el estudio. El incienso de Romero es antiquísimo. Aquí hay reportes de cuando los españoles llegan a América, a la conquista, y ya los indios, sobre todo los taquestas, usaban todo esto. O sea, que esto no es nuevo, es el incienso de Romero, es antiquísimo, en Roma se hacía, antes de los Juegos, en Roma, en Grecia, también se hacía. O sea, el incienso de Romero es para elevar los espíritus y para que no nos echen a perder la casa, es antiquísimo. Ok, por favor, pasealo por el estudio, por si acaso se queda algo por ahí, se lo lleve de una vez, el incienso de Romero. Pétalos de flores blancas para la paz y la salud. Bueno, es importante que sean de flores blancas, porque si la flor cambia de color, entonces para otra cosa. Los pétalos de flores blancas, ustedes, aquí sí pueden hacer, si ustedes quieren, pueden hacer perfectamente un cocimiento. Cocimiento. Sí, aquí sí no hay problema. Recuerden que el cocimiento es poner a hervir agua, y dentro de esa agua pone usted a hervir, en este caso, los pétalos blancos. Correcto, pone usted a hervir los pétalos blancos. Esto se recomienda muchísimo, incluso los astrólogos lo recomiendan muchísimo. Para la paz y la salud. Para la paz y la salud. Pétalos de flores blancas sin espinas. Ajá. O sea, no pueden ser rosas. No pueden ser rosas. No, ni ninguna flor que tenga espinas. Que tenga espinas. Puede ser margarita, lirio, azucenas, calas. Correcto. Cualquier flor blanca sin espinas, se hace el cocimiento, se deja enfriar, por supuesto, se baña usted, le echa un poco de colonia blanca, siempre colonia blanca, y el último enjuague lo lo damos con esta agua. Esto también se puede hacer con el perejil. O sea, exactamente igual que como yo hice con esto, pero, en vez de echar los pétalos de flor blanca, también el perejil, que es antiquísimo. ¿Y es igual para la paz y para la salud? El perejil es más para el dinero. Ajá. El perejil se hace más cuando se está buscando, por ejemplo, que estamos atravesando por dificultades económicas, quizás vaya a pedir un trabajo, quizás yo estoy en algo que pienso que va a haber algún dinero, y entonces me voy a ese baño con perejil. Quizás voy a ver a una persona que está un poco alterada, entonces te das el baño con flores blancas. Buscando la calma. Claro, lo blanco en estas religiones, bueno, es una virgen, no voy a decir el nombre porque a lo mejor ustedes la conocen como otro nombre, pero es una virgen que es de blanco y tiene la salud. Mientras que el perejil se usa mucho para el dinero. Dicho sea de paso, el té de perejil es también muy bueno para las personas alérgicas. ¿Ah, sí? Que al principio se me olvidó decir. Ya que estamos hablando del perejil, no, no, dime de qué forma alérgica. Igual, haces tu infusión, como dijimos ahorita, echas el agua caliente, echas el ramito de perejil, lo tapas porque es un té, y se la pueden tomar cuando hay corizas, cuando hay alergia. Es magnífico para las personas alérgicas. Oye, la cantidad de personas que sufren de alergia, en este caso tomada, esa infusión tomadita. Esa infusión tomada. ¿En los momentos de la alergia o solamente de noche para dormir? No, en los momentos de la crisis. Hay quienes sufren horriblemente con alergias al polvo, alergias al polen, alergias a cierto tipo de ropa, a los perfumes fuertes. Yo creo ser alérgica a los olores muy fuertes. Sí, yo soy muy alérgico. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo para que la gente lo vea. ¿Para hacerla con cayena? Para hacerla con el perejil. Con el perejil. Para el perejil es muy sencillo, esto no tiene ninguna complicación. Ok, esto es para las personas que sufren de alergias. Que sufren de alergias, correcto. Tomamos agua, igual que hicimos ahorita con el té, o sea, agua hirviendo. Ajá. O si quieren, la candela cuando hierve el agua, cuando hierve el perejil. Infusión de perejil para quienes sufren horrores con las alergias. En mi familia, la mayoría de mis hermanos, mis tías son súper alérgicos. Ok. Perejil se deja que, se tapa entonces todo esto con un platico y se deja que se enfríe esa infusión, la endulzan con lo que ustedes quieran. Con lo que tú quieras. Y se la toman. Además que esta tiene un poquito de lechuga. O sea que... Eso no importa, no importa. No, pero vas a lograr la tranquilidad. Vas a lograr el correcto. Que te da la lechuga. Y es también muy buena para las personas con alergias. Creo que es una receta sencilla. Yo te digo sinceramente, la naturaleza a mí particularmente nunca deja de asombrarme porque no estamos inventando ramas nuevas y es impresionante con las mismas ramas cómo podemos lograr beneficios en todos los campos, en la salud, en el espíritu, en la seguridad y va a ser definitivamente una materia inagotable. Nos vamos, regresamos enseguida para despedir este programa en compañía de Jesús con un secretico pequeñito. Ok. Volvemos ya, gracias. El bienestar. ¿Por qué? Porque va a hacer que su cocina, por ejemplo, huela rico y usted se sienta bien y entonces empiece a traer las cosas buenas. ¿Cómo lo podemos hacer? Muy sencillo. Una naranja, una naranja, la lavan bien. Es importante que la laven bien porque si está con grasa, no coge parejo. Así que la lavan bien con agua y jabón, la secan y después entonces comenzamos a picarla en rodajas. En rodajas. Correcto. En rodajitas. Con concha y todo porque lo que vamos a hacer es un aromatizador con esa naranja. Correcto. Mientras usted está picando estas rodajas de naranja, ustedes ponen el horno a 200 grados Fahrenheit. ¿A precalentar? A precalentar con 200 grados Fahrenheit. Lo pueden poner ahí 40 minutos. A los 40 minutos más o menos, cogen una bandeja y entonces ponen sus rodajas de naranja, más o menos. Y a cabo de la hora, las naranjas están secas y totalmente aromatizantes. Y huelen delicioso. Las amarran con un cordelito y las pueden poner por distintos lugares de la casa. Y además son bellísimas. Riquísimas. Sencillísimo. Gracias, Jesús. Un aplauso inmenso para ti. A través de ti, a toda tu gente de la radio, a toda la gente linda de Miami. Gracias, Jesús. Hasta la próxima. Está usted ahogándose en un mar de deudas en Maite. Vamos a aprender a salir de ese problema, a salir de deudas.